Días atrás, salieron a la luz unos audios que se les enviaron a la banda de los monos que se encuentran encarcelados por ser los responsables de los tiroteos que tuvieron en vilo a la ciudad de Rosario. Dichos mensajes de voz se le adjudicaron a Elegante quien decidió romper el silencio para desmentirlo. A través de su cuenta oficial de Instagram, Elegante escribió, estaba esperando este momento y esta resolución. No por lo importante de la noticia, sino por la relevancia del mensaje. Me sacaron el título de visitante distinguidos en Rosario por esos audios falsos. Hace unos días viene circulando un audio de WhatsApp en los medios donde perciben que soy yo, que es mi voz que le envío un saludo a una persona privada de su libertad. Envío audios y videos saludando a cientos de miles de personas, sin exagerar, y el que me conoce sabe bien, incluso a muchos periodistas que lo hacen circular, les he enviado para hijos y familiares, manifestó el cantante evidentemente molesto con lo que se dijo de él. Mi particularidad es mi huella vocal, hasta diría fácil de imitar por la fuerte pronunciación en los tonos graves, así como es posible de imitar una voz como la de Vicentico, Shakira, Eros Ramachotti, etc., agregó el papá de Jamaica. No me molesta lo del título, si me molesta la mentira. No soy yo, no es mi manera de hablar, la cadencia, las palabras que utiliza la persona que imitó mi voz, no tiene nada que ver con mi forma de expresarme. Solo imita mi tono y mi manera de decir mi eslogan cumbia 420 palos N3GR0S, sentenció el intérprete de El Último Romántico. Todo el mundo me escribía diciéndome que salga a aclarar, seguidores de mis redes se daban cuenta y un político o periodista no logra encontrar la diferencia, expresó el artista indignado. El mensaje de Elegante para la gente de Rosario como si eso fuera poco, Elegante también le dedicó unas palabras a los rosarinos. Les mando un abrazo grande a todos los amigos de Rosario, vecinos, gente que escucha mi música o no, cumbieros o de otros géneros. El título de Ciudadano Distinguidos ya lo tenía hace rato por el cariño y el aguante que siempre me demuestran cuando voy, o por las redes sociales. No necesito ese título de parte de unos dirigentes políticos. Como expresaban muchos, dénselo a un doctor, a un científico, a un maestro. Lo que si necesita Rosario, son dirigentes distinguidos, hagan bien su labor, hagan honor al juramento. Denle seguridad y bienestar al ciudadano al vecino local y dejen de ver a qué visitante distinguir que al fin y al cabo, esos somos visitantes. Vamos y nos vamos, pero los rosarinos quedan en su linda ciudad rodeados de políticos más falsos que el audio que anda dando vueltas por ahí. Cerró Elian. Cerró Elian.